Bueno, a mi Teresa con mucho amor, aquí, en esta noche especial, de parte de su familia, de su esposo, de todos los allegados, bueno. ¡Esa! 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 Clavelitos con amor, perfumados y alegría, en tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía, ¡Esa! ¡Esa! Y son rojos como el sol, que agonizan lejanías, puros son como el cristal, oh dichosa madre mía, guárdalos con cariño, en tu pecho madrecita linda, te los brindo con amor, en este grandioso día. ¡Esa! ¡Esa! ¡Así es! ¡Giovanna Cortez con el alma! ¡El mariachi! ¡México! ¡México! ¡Ahí está! ¡No! ¡Esa! ¡México! ¡México! Clavelitos con amor, perfumados y alegría, en tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía, y son rojos como el sol que agoniza en lejanías puros son como el cristal oh dichosa madre mía guárdalos con cariño en tu pecho madrecita linda y los brindo con amor en este grandioso día ¡Eso es!